Si tú pensabas que por ti voy a llorar Te equivocaste, tú a mí ya no me interesas Ya tengo otro que ocupa tu lugar Que se te grave muy bien en tu cabeza Que si te quise es muy cierto que te amé Y si te amé fue por pasar el rato Fue un poco tarde pero cuenta yo me di Querías burlarte y eso sí yo no lo aguanto Ya es libre puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste conmigo has de pagar Fuiste muy falso, ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también quien te pague mal Que si te quise es muy cierto que te amé Y si te amé fue por pasar el rato Un poco tarde pero cuenta yo me di Querías burlarte y eso sí yo no lo aguanto Ya es libre puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste conmigo has de pagar Fuiste muy falso, ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también quien te pague mal Fuiste muy falso, ambicioso y traicionero Que lo que hiciste conmigo has de pagar